Cada vez está más caro y el bolsillo de los consumidores lo nota. El precio del gas está por las nubes y hasta ahora no hay luces de que baje. Un alza que complica quienes dependen todos los meses de este combustible. Ahora cuesta mantener un gas, dos gas en la casa porque sale caro, sale muy caro. Donde yo compro el gas dice que se varía los días jueves, es cuando sube. Encuentro que no puede ser. El de 15 le salía como 15 mil pesos, ahora 22, 23, imagínese el alza de eso. Una realidad que podría cambiar en la región del Bío Bío, el municipio de Chihuayante le solicitó a ENAP los requisitos para constituirse como distribuidor minorista de gas y así ofrecer este servicio básico a un precio más económico a todos sus vecinos. Nuestra iniciativa va a generar un modelo de negocio que va a permitir vender el gas a lo menos a 10 mil pesos menos. Y es vendido por este oligopolio a 27 mil pesos. Imagínese el tremendo lucro. Una alternativa que en caso de aprobarse permitiría a los vecinos comprar un cilindro de 15 kilos en cerca de 17 mil pesos. Idea que aún está en pañales y que depende de la autorización de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. En nuestro país quienes desarrollen esta actividad deben cumplir la normativa específica que regula el sector y que fiscaliza la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Si el Estado estima que ENAP puede ampliar esta red en beneficio de todas las chilenas y chilenos, nosotros estaremos siempre dispuestos a contribuir con ello, aumentando las redes de envasado con que actualmente contamos. Iniciativa que desde la Asociación de Municipalidades de Chile no descartan imitar. Felicito Chihuayante, esperamos que se ajusten a las normas vigentes y así poder copiar iniciativas de esta manera. De prosperar, la idea será un alivio para el bolsillo, ya que según los datos del INE, en solo 12 meses el gas licuado ha subido un 21,2%. Gracias.